Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba bomba, 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 bomba